10 dólares en MidJourney, 20 en ChatGPT, y esta lista se hace cada vez más y más larga y puede terminar siendo carísima. Seguro que querrían evitar todo esto y por eso voy a hablarles sobre los mejores generadores de imágenes por inteligencia artificial gratuitos disponibles en el mercado. Sé que hay muchas opciones por ahí, pero no se preocupen porque he probado 5 de los principales generadores para que no tengan que hacerlo ustedes mismos. Vamos a analizar cada uno de ellos mostrando ejemplos de las imágenes que pueden crear sus fortalezas y debilidades. Al final les voy a compartir cuál es mi favorito y por qué. Vamos a empezar con el primer generador, SeaArt.ai. Esta plataforma se destaca por ofrecer múltiples modelos diferentes que producen resultados muy variados. Una característica única es que puedes abrir cualquier imagen de su galería, hacer clic en Remix y ver el prompt completo que se utilizó para generarla, así como el modelo específico empleado. Para probar SeaArt ingresé un prompt descriptivo. Una mujer rubia con un vestido de moda caminando por las calles de Londres futurista y neón. Luego seleccioné algunos ajustes adicionales para mejorar la calidad de imagen y el HDR. El resultado fue realmente bueno, una imagen bastante realista de una chica rubia elegante paseando por un Londres futurista. Sin embargo, noté algunas distorsiones en el fondo, por lo que para obtener mejores resultados probablemente sería mejor utilizar el modelo Flux, que da 150 créditos diarios para crear imágenes. Aunque la cantidad de modelos y opciones de personalización puede resultar abrumadora para algunos. Siguiendo con nuestra revisión, llegamos a Crea.ai. Esta plataforma de imágenes y vídeos acaba de incorporar el modelo Flux, considerado uno de los mejores generadores de imágenes por inteligencia artificial de código abierto y gratuito. Para probarlo, metí este prompt, un unicornio viviendo dentro de un terrario de una botella de cristal con una cascada de colores en el interior. Seleccioné el formato vertical sin aplicar ningún estilo adicional y en cuestión de segundos, Crea.ai generó cuatro variaciones excelentes. Todas ellas respetando perfectamente el prompt y mostrando al unicornio dentro de la botella con la cascada. La calidad de las imágenes es sencillamente asombrosa. Quise hacer otra prueba con un prompt, un camaleón mecánico escalando una rama y hormigas persiguiéndole. Y una vez más, los resultados fueron impresionantes, cumpliendo con todos los detalles descritos. Lo mejor de Crea es que al utilizar Flux es totalmente gratis y, aunque es rápido, no sacrifica la calidad. De hecho, calculé que con el plan gratuito puedes generar aproximadamente 18 imágenes por día. Por su facilidad de uso, velocidad, detalles increíbles y, sobre todo, por ser completamente gratis, Crea se gana el puesto número uno de mi clasificación. Una auténtica joya. Continuando con nuestra exploración de generadores de imágenes por inteligencia artificial gratuitos, es el turno de Adobe Firefly. Como era de esperarse de Adobe, los creadores de Photoshop han entrado con fuerza en esta tecnología. Para probar Firefly, volví a utilizar el prompt del camaleón y la imagen generada rápidamente cumplió con los detalles descritos y mostró un muy buen nivel de detalle, especialmente en la cara del camaleón. Pero lo que realmente hace destacar Adobe Firefly es la increíble cantidad de opciones de personalización que ofrece. Puedes ajustar la composición, imitar diferentes estilos artísticos, aplicar efectos como desenfoque de profundidad, modificar el tono de color, ángulo de cámara y mucho más. Sin embargo, al intentar combinar demasiados efectos, el resultado se vio un poco distorsionado. Parece que menos es más cuando se trata de personalización con Firefly. En cuanto a su precio, los usuarios gratuitos reciben 25 créditos mensuales para experimentar. Y si deseas más, necesitarás un plan de suscripción de Creative Cloud que te da hasta mil créditos. Si bien Adobe Firefly impresiona con su potencial creativo, la limitada cantidad de crédito gratuito lo ubican en el puesto número 3 de mi clasificación. Aún así, es una excelente opción para explorar por parte de los usuarios de Adobe. Vamos a seguir con el recorrido. CGDream es un generador de imágenes por inteligencia artificial sumamente poderoso. Lo que lo hace verdaderamente único son sus increíbles filtros artísticos. En CGDream no solo puedes ver el prompt completo de cada imagen generada, sino que también puedes aplicar una gran variedad de filtros que transforman por completo el estilo visual. Para demostrarlo decidí generar uno de mis estilos favoritos, fractales abstractos en 3D. Metí un prompt sencillo y luego apliqué los filtros coral y otros efectos abstractos. El resultado fue sencillamente asombroso. Las imágenes creadas tenían detalles impresionantes con patrones fractales intrincados que formaban rostros y coronas dignas del renacimiento. Algunas tenían un aire más tribal o inspiradas en medusa. En cuanto a lo gratuito, CGDream ofrece 3.000 créditos mensuales o 100 por día. Sí, además de los filtros artísticos también utiliza el poderoso modelo Flux. La única posible desventaja es que al ser gratis deberías hacer algunas colas para usarlo, pero la calidad de las imágenes y el control creativo que te da definitivamente lo vale. Por su impresionante calidad, velocidad, personalización y facilidad de uso para principiantes, CGDream se ubica en el puesto número 2 de mi clasificación de generadores gratuitos. Y llegamos al último generador de imágenes por inteligencia artificial de nuestra revisión, Leonardo AI. Esta plataforma no utiliza el popular modelo Flux, sino que cuenta con su propio generador llamado Leonardo Fenix. Para probarlo seleccionaré Fenix con algunos ajustes como el estilo cinematográfico, contraste medio y generación rápida. Luego metí el prompt del camaleón que usé anteriormente. Y lamentablemente los resultados no fueron tan impresionantes como los vistos con otras plataformas. Si bien el camaleón y las hormigas aparecían, las imágenes se veían muy granuladas y con proporciones medio raras. Faltaba definición y realismo. Lo intenté con el otro prompt del unicornio, pero otra vez las imágenes carecían de detalles nítidos. Los rasgos del unicornio se veían algo deformes y demoníacos en lugar de ser etéreos. A pesar de no tener la misma calidad que generadores con flux, Leonardo AI tiene la ventaja de ofrecer una buena cantidad de créditos gratuitos. Calcule que con su plan gratis puede generar alrededor de 24 imágenes. Después de revisar a fondo 5 de los principales generadores de imágenes Inteligencia Artificial gratuitos, es hora de compartir mis conclusiones finales. Si están buscando las mejores opciones completamente gratis, mis 3 favoritos son, en primer lugar, crea.ai. Utilizando el modelo de Vanguardia Flux, genera imágenes de increíble calidad y detalle en cuestión de segundos. Y con su plan gratuito puedes crear aproximadamente 18 imágenes por día. Es rápido, potente y no te costará ni un céntimo. Mi segunda recomendación es CG Dream. Si bien deberías hacer algunas colas al ser gratis, la calidad artística que ofrece con sus filtros únicos es sencillamente asombrosa. Ideal para explorar estilos creativos como fractales 3D. Y además recibe 100 créditos diarios para jugar. Por supuesto también hay otras buenas opciones como SeaArt y Adobe Firefly. Por lo que es por si quieres explorarla. Cada una con sus fortalezas y debilidades. En resumen, ya no hay excusas para no experimentar con esta revolucionaria tecnología. Con tantas opciones gratuitas disponibles que estás esperando para descubrir tu nuevo generador de imágenes por inteligencia artificial favorito. Esto es todo por ahora. Asegúranse de suscribirse para más recomendaciones sobre las mejores herramientas de inteligencia artificial en el futuro. Gracias por llegar hasta aquí y hasta la próxima.